El Super Soho Location, Superchic 2 bedroom flat, se encuentra a 100 metros del Teatro Prince Edward. Se encuentra en el distrito longinense de Westminster. Este apartamento se encuentra a 300 metros de Saftesbury, este apartamento dispone de sala de estar y cocina totalmente equipada. Hay televisión. Entre los lugares de interés cercanos al apartamento se incluyen el Queen's Theater, el Teatro Arts y el Teatro Ambassados. El aeropuerto más cercano es el de London City. Ubicado a 15 kilómetros Westminster Borough es una opción genial para los viajeros interesados en las compras, los parques y pasear por la ciudad. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles.